Porque la justicia no es solo de los jueces o de los fiscales o de los funcionarios, la justicia es de los ciudadanos, que ahora mismo tienen que dispersarse por un gran número de sedes en el que no saben muy bien dónde le van a atender. Ahora vamos a tener la oportunidad de unificarlo en una única sede, en un único espacio, donde vamos a tratar de que haya una accesibilidad adecuada, unas condiciones de prestación de servicios adecuados y donde vamos a priorizar al justiciable, al ciudadano, por encima de cualquier otra cosa. Ese es el objetivo que nos hemos planteado y ese es el objetivo que cualquier servidor público debe tener.